En el patio de la escuela de Pedro había un árbol, solo uno. A Pedro le gustaba muchísimo correr a los alrededores del árbol durante el recreo. Cuando pasaba a su lado lo miraba de reojo para no chocárselo. Un día Pedro se fijó en el aspecto de aquel árbol. Era flaquito, con muy poquitas ramas como de alambre y apenas dos o tres hojitas secas. Pedro acarició su tronco. De repente al árbol le creció una hojita nueva. La maestra lo retó a Pedro. Le dijo que no debía acercarse a aquel árbol, que se podía estropear. Pero Pedro desde aquel día no pudo pensar en otra cosa que no sea en aquel árbol. A los dos días Pedro lo regó al árbol y de repente al árbol le crecieron varias hojitas nuevas. Tres días después Pedro lo abrazó y al árbol le creció una rama nueva. La maestra lo volvió a retar a Pedro y le dijo que ese árbol estaba allí hacía muchísimo tiempo, solo, y que era mejor que las cosas siguieran siendo así. Aquella tarde alguien puso un cerco de alambre alrededor del árbol para protegerlo. Pedro jugaba con las ramas de aquel árbol y la maestra se tenía que subir a una escalera para ayudar a bajarlo. Y es que aquel árbol en muy poquito tiempo creció un montón. Pedro le contó a sus amigos que aquel árbol necesitaba de mucho cariño para crecer. Entonces Marta plantó una flor al lado del árbol. Así no se sentía tan solo. Luis colgó una casita de madera para que los pajaritos fueran ahí y le hicieran compañía. ¿Y Sofía? Sofía leyó un poema escrito especialmente para el árbol. Cuando lo terminó de leer todos aplaudieron. La maestra también. Aquella tarde la maestra quitó el cerco ese de metal y colgó una hamaca sobre una de sus ramas. Así los niños y las niñas también podían jugar con aquel árbol. Una tarde apareció en la escuela un grupo de científicos llamados botánicos. Habían venido a estudiarlo al árbol porque era muy extraño que haya crecido tan rápido en tan poquito tiempo. Luego de mucho estudiarlo compartieron los resultados con la escuela y les dijeron que aquel árbol era único en el mundo y que lo tenían que cuidar muchísimo. Pedro y sus amigos construyeron una cabaña en una de las ramas del árbol. Cuando la maestra vio la cabaña se le ocurrió que era un lugar ideal para leer. Así que decidieron entre todos trasladar la biblioteca a aquella cabaña. Una tarde Pedro descubrió en una de las ramas una especie de pelota redonda que tenía aquel árbol. Cuando la pelota se cayó al suelo rápidamente aparecieron de nuevo los botánicos y le dijeron que aquello era una semilla y que si la plantaban, la sembraban en la tierra, de aquella semilla podía salir un árbol nuevo. Rápidamente en la escuela hicieron una asamblea para decidir qué hacer con esa semilla nueva. Decidieron regalársela a una escuela que no tuviera ningún árbol. Envolvieron la semilla en papel mojado, lo pusieron dentro de un sobre, vino el cartero y el cartero se la llevó a la escuela nueva. El director de aquella escuela nueva rápidamente cuando recibió esa semilla la enterró en el patio de la escuela y puso un cartel ahí al lado advirtiendo que nadie pisara para que pueda crecer. Y fue así como de ahí salió un arbolito nuevo. Pero fue tan pequeñito durante mucho tiempo que nadie le hizo caso. Hasta que un día una nena se acercó, se fijó en aquel árbol. Era flaquito, con apenas dos o tres ramitas como de alambre. La nena acarició aquel árbol y entonces... Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale el pulgarcito para arriba. Te invito a suscribirte a mi canal si todavía no lo hiciste. Acordate que todos los martes subo un cuento nuevo. Si querés me podés dejar un mensaje también, aquí debajo del cuento, y yo te lo contesto con todo el amor del mundo. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Te dejo un beso gigante y nos vemos en el próximo cuento, ¿sí? Chau, chau. Chau.